Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que, durante una guerra galáctica que tuvo lugar cerca de la Tierra, la Luna fue destruida y los polos del planeta cambiaron. Ahora, una enorme nave espacial llamada Cosmobal permanece suspendida sobre la Tierra, así que hoy veremos. Cosmobal Hace muchos años, el genio científico Velo luchó contra el destructor Cherno. Velo estaba a punto de obtener la victoria cuando Cherno reveló que había forjado un arma aterradora conocida como Wave Eater, que podía destruir todo lo que entrara en contacto. Para evitar que destruyera todos los planetas del universo, Velo reunió personas capaces de teletransportarse y atacaron a Cherno juntos. La nave de Cherno se estrelló contra la Luna, rompiéndola en pedazos. El propio Cherno escapó en una cápsula y aterrizó en el núcleo de la Tierra, lo que le dio a Velo la oportunidad de mantenerlo atrapado allí. Esto también hizo que la Tierra sufriera. Los casquetes polares se derritieron, los desiertos se congelaron, aparecieron nuevas enfermedades y la pobreza se apoderó de la mayor parte del planeta. El Consejo Galáctico se dirigió al universo civilizado y les pidió que ayudaran a los humanos. Ese año nacieron tres formidables atletas, los primeros terrícolas que adquirieron la capacidad de teletransportarse. Ahora estamos en 2071 y la Tierra todavía se está recuperando. Anton es uno de los muchos pobres que intentan sobrevivir, pero constantemente sufre pequeños accidentes y todo el mundo piensa que tiene mala suerte. También se le considera un perdedor porque le tiene miedo hasta al más pequeño de los lagartos. Sin embargo, no es realmente torpe. El motivo de sus accidentes es Valia, la hija de Cherno, quien pone a Anton en estas situaciones para intentar despertar sus poderes de teletransportación. Después de otro intento fallido, Valia se pone en contacto con Cherno a través de un comunicador de holograma. Cherno está frustrado porque solo le quedan dos devoradores de olas y si no tiene éxito quedará atrapado aquí abajo para siempre. Él fue quien inventó el protogen que le dio a los humanos la capacidad de teletransportarse y lo necesita para perfeccionar un experimento misterioso. Si asustar a Anton no es suficiente para provocar su despertar, entonces Valia debería intentar matarlo. Luego todos en la Tierra se preparan para ver un nuevo partido de Cosmobile que se juega entre equipos de los planetas que forman el Consejo. El equipo de la Tierra solo tiene tres jugadores hasta ahora porque se necesita teletransportación para jugar. Son Natasha, Pele y Fan. El equipo de la Tierra utiliza pequeños robots conocidos como Sputniks que controlan la armadura alrededor de sus cuerpos. El juego es similar al fútbol y se juega en un enorme estadio flotante con forma de diente de León. Tiene una regla según la cual un equipo tiene que patear el balón cinco veces para abrir la portería del oponente. Si el balón llega a la portería, obtienen un punto. Mientras todos se preparan para el partido, Anton intenta ir a la oficina de empleo a pedir trabajo, pero lo ignoran porque el empleado quiere ver Cosmobile. Furioso, Anton cierra las ventanas y critica a todos por preocuparse más por los deportes que por el trabajo, pero esto solo consigue que lo echen del edificio. Hoy los terrícolas se enfrentan a los cirucianos, que son un duro oponente. Mientras que los terrícolas logran anotar tres veces, los cirucianos no dejan que los superen y rápidamente anotan cuatro. Mientras tanto, Cherno está preparando otro devorador de olas, revelando que se usan como pelotas para los partidos. Esta vez, sin embargo, cuando los guardias intentan quitárselo, Cherno se defiende y rompe el brazo mecánico. Los guardias llaman a Velo para informarles del problema, por lo que Velo pausa el juego para hablar con los jugadores. Como una forma de ganar algo de tiempo, le pide a uno de los cirucianos que finja estar inconsciente porque la temperatura de la tierra lo sobrecalentó. Cherno usa el devorador de olas para matar a los guardias, pero el último logra presionar un botón en el panel antes de morir, y el último brazo robótico finalmente toma al devorador de olas para enviarlo al juego. Velo permite que el partido continúe, y gracias a las patadas de los jugadores, el devorador de olas se convierte en nada más que una pequeña piedra que cae sobre la pila con todos los demás devoradores de olas que han usado para Cosmobile. Al final del día, los terrícolas ganan el juego. Mientras el mundo entero celebra, Anton regresa a casa y encuentra a su madre en el suelo. Inmediatamente la lleva a la cama y le pregunta por sus medicamentos, solo para descubrir que se han acabado. Desesperado, Anton corre hacia la farmacia, que está cerrada, y tirar una piedra a la ventana no es suficiente para romperla. En ese momento, aparece una mujer llamada Anya y rompe el vidrio usando una tapa de alcantarilla atada con una cuerda, luego se mete adentro para robar cosas también. Anton toma la medicina y un refrigerio solo para ser interrumpido por el oficial Vasily y su compañero, quienes comienzan a perseguir a Anton y Anya por la ciudad. Anya le muestra a Anton cómo hacer parkour alrededor de los diferentes edificios, pero Anton cae por un techo débil y deja caer la medicina. Los policías intentan atraparlo y Anton lucha contra ellos mientras se da vuelta para tomar la medicina nuevamente. Cuando parece que Anton está a punto de ser atrapado para siempre, Anya reaparece inclinándose sobre un árbol. Los dos saltan sobre él antes de soltar el árbol, lo que los envía volando dentro de un edificio abandonado. Anya arrastra a Anton dentro de una habitación y le tapa la boca para mantenerlo callado. Sin embargo, Anton nota un lagarto junto a su oreja y grita, revelando su ubicación. Anya lo culpa por ello y Anton decide disculparse entregándose y empujando a la policía para que salga corriendo a la calle. De repente aparece un camión y choca contra Anton, pero cuando los policías corren a ver cómo está, no lo encuentran allí. Debajo del camión solo está la medicina derramada y el conductor huye para esconderse, revelando que en realidad es Valla disfrazada. En el estadio del Diente de León, Velo está trabajando para intentar recomponer la luna cuando recibe una alerta de teletransportación no registrada. Resulta que el accidente automovilístico despertó los poderes de Anton y ahora aparece a unas cuadras de distancia. Anya lo encuentra y lo arrastra a su hogar secreto dentro de una alcantarilla, donde los dos se unen por su odio hacia Cosmobal. Se dan la mano, pero Anya también le tira del pelo para burlarse de él antes de que Anton recuerde a su madre y salga corriendo. Una vez que Anton se fue, Anya cambia de forma para revelar que en realidad es Valla y le envía el cabello de Anton a Cherno para que termine su experimento. Desafortunadamente, esto no es suficiente ADN para que el experimento funcione, por lo que Cherno lastima a Valla como castigo y le ordena que mate a Anton. Momentos después, Anton llega a casa y se sorprende al encontrar a Vello y a los atletas allí. Quieren que Anton se una al equipo Cosmobal, pero Anton se niega. En ese momento, los policías entran a la casa para arrestar a Anton. Vello rápidamente lo soluciona congelando a ambos oficiales. Entonces Natasha hace una gran oferta. Si Anton se une al equipo, crearán una cura para la enfermedad de su madre. Anton obviamente acepta. Luego llevan a Anton al increíble estadio, que es una pieza de arquitectura avanzada sostenida por un plano real en su interior. Cuando todos entran, son escaneados para deshacerse de la contaminación, como la barra de chocolate, en el bolsillo. Luego Vello usa algo de la sangre de Anton para activar su propio Sputnik, pero como sus patas son parecidas a las de un lagarto, Anton está demasiado nervioso y asustado. El Sputnik tiene miedo y se esconde en su propio cuerpo, y los otros atletas le prometen a Anton que el pequeño compartirá su nombre cuando su conexión se vuelva lo suficientemente fuerte. Ahora es el momento de entrenar un poco. Anton no puede golpear la pelota porque aún no puede controlar su teletransporte, por lo que Vello lo ataca, pero ni siquiera sus movimientos más fuertes activan el teletransporte. Luego, Natasha agarra a Anton y lo teletransporta muy por encima de la habitación para luego dejarlo ir, pero este miedo tampoco es suficiente y tiene que salvarlo justo antes de que caiga al suelo. Como Anton se niega a descansar todavía, Pelé interviene y activa un montón de bolas al mismo tiempo para lograr el máximo estrés. Esto finalmente hace que Anton se teletransporte por toda la habitación, y Vello no puede creer que alguien haya dominado esto en un día. Cuando le envían otra pelota, Anton la golpea cinco veces, algo que nadie había logrado antes. También usa las manos como un portero, que es exactamente lo que necesita el equipo. El entrenamiento es interrumpido por un mensaje para Vello, que lo convoca a una reunión del consejo. Vello se lleva a Natasha con él y al salir le dice que no tiene lo necesario para curar a la madre de Anton. Anton escucha esto y comienza a pensar mejor. Durante la reunión, Vello pide ayuda a los demás líderes con la cura. Los extraterrestres lo rechazan, diciendo que no quieren dar conocimientos tan avanzados a planetas subdesarrollados, pero Vello responde que ayudará a la pobre mujer sin importar si les guste o no, porque Anton es el siguiente paso en la evolución. Momentos después, Natasha lleva a Anton a casa y Valia lo sigue. Natasha le hace algunos diagnósticos a la madre mientras comparte la historia de cómo quedó embarazada cuando la luna fue destruida y sintió una aguja perforarle el vientre. Anton no soporta ver a Natasha darle falsas esperanzas a su mamá y va a su habitación a pensar qué hacer. En ese momento, aparece un niño en la ventana y le dice que Anya lo está buscando. Anton se alista para ver a Anya y la encuentra solo con camiseta. Ella se acerca para intentar besarlo y se detiene al notar el uniforme de Anton. Anton explica que no quiere ser atleta y que mintieron sobre su madre, por lo que Anya le da una vaina llena de savia venenosa que Anton podría introducir en la planta del estadio. De esa forma, el estadio quedará destruido y todos dejarán de mirar al cielo. Anton duda por el sistema de seguridad, pero cuando Anya insinúa que es un cobarde, Anton acepta e intenta tomar la cápsula. Anya se burla de él y lo hace tropezar, haciéndolo caer encima de ella. Anton intenta besarla, pero en ese momento su Sputnik se activa y lo atrae hacia atrás. Luego aparece Natasha para recoger a Anton, por lo que Anya besa a Anton para deslizar la cápsula en su mano antes de irse. De regreso al estadio, Natasha explica que los Sputniks te avisan cuando estás en peligro. Como ahora, con la policía apareciendo detrás de ellos. Natasha no se molesta y lleva a Anton adentro, dejando que el sistema impida que los oficiales lo sigan. Anton se pone nervioso por el escáner, pero afortunadamente la computadora no detecta la cápsula. Se pregunta qué podría pasar si su Sputnik nunca le dice su nombre y Natasha le explica que podría morir sin esa conexión. Al día siguiente, el equipo se prepara para el próximo partido y Anton esconde la cápsula debajo de su ropa antes de que su Sputnik se ponga el uniforme. Luego Anton finge que necesita ir al baño para tomarse un momento y soltar la savia en el suelo del estadio antes de unirse al equipo. Los oponentes de hoy son los amazónicos, que son enormes pero muy amigables. Todo el mundo está emocionado de ver a Anton como el nuevo jugador, incluida su madre, que ahora pasa tiempo con Vasily. Cuando comienza el partido, Anton se niega a jugar y se sienta en el suelo, provocando que la gente pase de apoyarlo a abuchearlo. Todos lo llaman un desertor y Velo pausa el juego para ver cómo está. Cuando Anton los acusa a él y a Natasha de mentir, le muestran que ya recibieron el medicamento y que su madre está mejorando poco a poco. Velo decide que Anton merece una explicación completa y lo lleva a su habitación donde se acumulan todas las bolas. Explica que las bolas se comen las olas y que no pueden ser destruidas. Sin embargo, no pueden ser descargados después de cinco golpes de un atleta con poderes de teletransportación. Por eso se creó el estadio del diente de león. Cosmobal es su manera de librar una guerra contra Cherno sin preocupar ni dañar a la población. No pueden matar a Cherno porque su laboratorio explotará con él y está demasiado cerca del núcleo de la tierra. Anton se da cuenta del error que ha cometido y corre a comprobar la sabia, solo para descubrir que el estadio ya está infectado. Luego Anton corre de regreso a la arena, donde ve que el veneno también está llegando a las paredes. Inmediatamente advierte a Velo que intenta congelar las grietas. Desafortunadamente, el veneno es más fuerte que eso y comienza a extenderse por todas partes, por lo que Velo activa el modo de evacuación para enviar a todos los espectadores de regreso a sus hogares en los asientos ahora voladores. Cherno comienza a usar su último devorador de olas para controlar el veneno e intenta apoderarse de algunos de esos asientos, lo que llevó a los atletas a usar su teletransportación para salvarlos. Luego Cherno suelta al devorador de olas dentro del estadio y cuando uno de los amazonas lo patea, vuela en dirección a Natasha. Afortunadamente, Anton actúa rápido y la teletransporta. Luego, Anton comienza a golpear al devorador de olas para descargarlo, pero como él también fue golpeado, Natasha tiene que ayudarlo a terminar. Todos felicitan a Anton, pero él se muestra desconfiado porque cuando se quita el guante, nota una extraña chispa en su mano. Furioso por el truco que Anya le hizo, Anton esconde su Sputnik en el estadio y va a ver a Anya. Tan pronto como llega, Valya lo congela arrojándole polvo a la cara y luego revela su verdadera forma como Valya. Mientras el Sputnik de Anton hace un agujero en la pared y les pide a Velo y Natasha que lo sigan, Valya le dice a Anton que ella es responsable de su mala suerte antes de pincharle la frente con un arma especial para extraer sangre y recolectar suficiente ADN. Cherno recibe la cápsula con la sangre y la USA para terminar su experimento, que resulta ser una criatura blanca gigante a la que Cherno salta para controlarla desde adentro. Valya sale de la habitación para reunirse con su padre y el Sputnik aprovecha la oportunidad para encontrar el cuerpo de Anton. Comienza a sanar la herida de Anton, pero comienza a recibir daño antes de apagarse. Cuando Anton se despierta, llegan Velo y Natasha y escuchan a Anton confesar que envenenó el estadio. En ese momento, Cherno aparece en el holograma y le pide a Velo que se una a él, llamándolo su creador. Natasha quiere saber el significado de esto, pero Velo se niega a explicarle y le pide que se prepare para pelear. Anton se quedó atrás por ser un traidor. Cherno usa a la criatura para escapar de su prisión, destruyendo un montón de edificios mientras vuela hacia el espacio exterior, donde comienza a crear más devoradores de olas a partir de un huevo. Velo reúne a los atletas de los tres equipos y les pide que se dispersen por la ciudad para protegerla. Luego vuela de regreso al estadio para hacer una transmisión donde le cuenta al mundo entero la verdad detrás de Cosmobile. Mientras tanto, Anton regresa a casa y todos lo insultan por dejar de jugar. En su habitación, intenta arreglar su Sputnik antes de tumbarse y dejarse llevar por la depresión. Su madre lo encuentra y le explica que todo el mundo comete errores, que las personas realmente fuertes son aquellas que trabajan para solucionarlos. Natasha se teletransporta al estadio para pedirle una explicación a Velo, por lo que Velo finalmente confiesa que Cherno había sido su propio experimento. Su error había sido provocarle sentimientos y Cherno empezó a realizar investigaciones tan inseguras que le valieron el destierro. Cuando Velo comienza a volar la nave al espacio, Cherno usa los nuevos devoradores de olas para atacar la Tierra, lo que incita a los atletas a entrar en acción y hacer todo lo posible para echarlos a todos. Muchas naves espaciales enviadas por el consejo comienzan a llegar e intentan capturar a la criatura blanca, pero el control de Cherno sobre ella le permite escapar y comenzar a atacar a la flota, dejando solo al diente de león. Los atletas se están volviendo difíciles de manejar el ataque del devorador de olas y Fan se lastima, lo que hace que comience a caer. Afortunadamente se despierta justo a tiempo para teletransportarse, pero sus defensas están fallando y los devoradores de olas están dañando la ciudad. Anton ve esto y está tan desesperado por ayudar que quiere unirse sin armadura. Esta determinación es suficiente para finalmente activar su vínculo con su Sputnik. Después de que le vienen a la mente una serie de imágenes de los últimos días, el Sputnik revela que se llama Mowgli. Anton se teletransporta a la ciudad para ayudar a algunos civiles antes de unirse a los atletas en el cielo. Pele inmediatamente le pide que lo ayude a proteger a Fan porque está herida. La madre toma a Mowgli para protegerlo y Vasily aparece para llevarla a un lugar más seguro. Ambos adultos aprovechan esta oportunidad para confesar sus sentimientos el uno por el otro. Anton encuentra a Fan en el suelo, insistiendo en que está bien, y decide entregársela a la policía que está guiando a los ciudadanos a un refugio. Luego, Anton va a detener a los devoradores de olas. Patea al primero sin problemas, pero el segundo lo golpea y lo envía al suelo. Este peligro activa a Mowgli y este va en busca de su amo, descubriendo que Anton perdió su ropa pero está sano porque su cuerpo absorbió la energía del devorador de olas. Luego Mowgli vuelve a convertirse en la armadura de Anton y vuelan juntos para detener al resto de los devoradores de olas absorbiéndolos en lugar de patearlos. En el espacio, Velo quiere partir en una cápsula para ver a Cherno, por lo que le da a Natasha el control de diente de león, y le pide que salve la tierra si él no regresa con vida. Natasha se niega a perderlo y lo agarra para teletransportarse dentro de la criatura blanca. Cherno le pide a Velo que muestre su verdadero rostro alienígena y luego intenta matarlo. Natasha salta para detenerlo y Valia sale en su defensa. Ahora las chicas están peleando entre sí mientras Cherno y Velo continúan su propia batalla. Valia domina a Natasha y la captura empujándola contra la pared de las criaturas. Parece que Cherno tiene la ventaja, pero Velo se distrae para congelar el huevo que produce los devoradores de olas. Luego congela también a Cherno. Valia se transforma en Natasha para acercarse a Velo sin ser vista y usa su veneno para paralizarlo también. En la tierra, Anton decide arriesgarse y teletransportarse lentamente más lejos de la atmósfera, lo que se supone que los atletas no deben hacer. Fan llega al refugio y Vasily decide que no quiere que los niños lo protejan, por lo que besa a la madre de Anton antes de pedirle a otro policía que se una a él para defender el refugio. Valia libera a Cherno y cuando está a punto de matar a Velo, Anton se teletransporta dentro de la criatura y toma a Valia como rehén. Sin embargo, a Cherno no le importa su hija porque era una creación imperfecta, por lo que la atraviesa para atacar a Anton. Afortunadamente su armadura lo protege del daño, pero Cherno aún lo empuja para atraparlo en la pared. De repente, Velo suelta una última bola de hielo de sus dedos y Cherno, furioso, se gira para finalmente matarlo. Valia le dice a Anton que ahora está conectado con la criatura, por lo que debería intentar hablar con ella. Anton se concentra y aparece en la mente de la criatura. La bestia comienza a perseguirlo para sacarlo, por lo que Anton corre hacia la puerta solo para detenerse en el último segundo. Confundida, la criatura también se detiene y Anton explica que no es necesaria la violencia antes de tocar la frente de la bestia. Feliz de hacer un amigo, la criatura se convierte en un cachorrito que descansa en la mano de Anton. De vuelta en la realidad, las paredes de la criatura liberan a Anton, permitiéndole teletransportarse afuera justo antes de que Cherno ataque. Cuando la bestia ve a Anton de verdad, comienza a llorar, por lo que cuando Cherno intenta recuperar el control de ella, la criatura tiene suficientes emociones fuertes para defenderse. Mientras la criatura sacude su cuerpo para capturar a Cherno, muchos devoradores de olas comienzan a caer sobre la tierra. Los policías se preparan para golpearlos y los demás ciudadanos salen a apoyarlos con cánticos como en Cosmobal. La criatura logra meter a Cherno dentro del huevo devorador de olas y lo expulsa para que explote en medio del espacio. Mientras Anton se teletransporta junto a Natasha, los ciudadanos observan cómo los devoradores de olas se congelan en el aire porque Cherno ya no está allí para controlarlos y celebran su victoria. Algún tiempo después, Natasha asumió las funciones de Velo, pero trabaja en equipo en el Dandelion con los otros atletas y la criatura. Sin Cosmobal, ahora todos pueden trabajar adecuadamente para hacer que la tierra vuelva a ser grandiosa y usan los poderes de la criatura para reconstruir la luna. Una tarde, la madre de Anton aparece con Vasily, pero el policía aclara que los cargos contra Anton han sido retirados como agradecimiento por salvar el planeta. Vasily confiesa que quiere casarse con la madre de Anton y Anton lo aprueba, feliz de ver que su nueva familia sigue creciendo. Mientras tanto, en el espacio, Valla flota en la cápsula en la que la criatura la expulsó. Espero te haya gustado el video, si fue así recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós.